Como campo petrolero naciste, un mosaico de culturas de conforma, y la mar que en tu gran río tú elegiste, para darle a mi pueblo vida y forma. Tradiciones oaxaqueñas son de esencia, siapas vibra y se sienten sus marimbas. Son Tabasco y Yucatán en ti presencia, te saludan, pichua, canta, monijas. Eres tibio amanecer en primavera, pregonar de voces en la altura. Nanchita, muy gentil, hospitalaria y muy anguera. Nanchita, no te cambiaría por nada. Nanchita, eres tierra de emigrantes, ahora tu Dios. Nanchita, al unísono sus voces, aceleró. Nanchita, al unísono sus voces, aceleró. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un enorme placer saludarles en este lunes 27 de junio de 2016, a través de Imagen y Política, Televisión por Internet, en su programa Punto de Opinión, por cierto, el número 55 ya. Gracias a Pepe Arana, que está detrás de la producción. Él es el que hace posible que todo esto salga muy bien, como ustedes lo pueden ver. Hemos llegado al programa número 55. Este programa lo hacemos pensando en ustedes, que nos ven y nos escuchan, que tienen la gentileza de hacerlo los lunes y los viernes, siempre con los temas de mayor interés y con los invitados de actualidad. Antes de entrar en materia, voy a compartir con ustedes, como siempre lo hacemos, una gotita de filosofía, un pensamiento positivo para iniciar la semana. Dice lo siguiente, hagan las cosas solo por amor, porque aquel que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, será un desocupado. Repito la frase, hagan las cosas solo por amor, porque aquel que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, será un desocupado. Y dicho esto, doy la palabra y doy la bienvenida a mi amiga, a Susana Rosado. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Buenas noches a los invitados. Pues bien, como siempre, pues los invitados de actualidad en esta ocasión, pues tenemos una invitada de lujo, una amiga personal, además que me aprecio de ser su amigo, mi paisana de ya de mi pueblito querido, Nanchital, la alcaldesa Brenda Ester Manzanilla Rico, a quien damos la bienvenida a este programa Punto de Pino. Buenas noches, alcaldesa. Pues buenas noches, gracias por recibirme, muy contenta de estar aquí con ustedes, de compartir este espacio tan importante, y muy contenta, muy contenta de estar con un paisano y con una buena compañía en esta noche. Muchísimas gracias. Y además con esa entrada, ¿no?, de Nanchital. Sí, orgullo Nanchiteco, que es un tema que, bueno, pues lo hicimos pensando en ese pueblito al que le debemos tanto, que tanto queremos, y es un homenaje a Nanchital, esa es la intención de ese tema, y bueno, agradezco a Pepe Arana la gentileza de que lo haya puesto como introducción, y veo que se emocionó también nuestra presidenta municipal al escuchar ese tema. Muy bonito, yo lo felicito, de verdad, muy contenta. Es un tema que describe el origen de nuestro municipio, que pues muy pocos tienen esa sensibilidad para hacerlo, digo, algunas somos sensibles para escucharlos, pero no para escribir y poder transmitir la verdad de lo que es el origen del municipio, un municipio pequeño, pero como dice ahí, petrolero, con la presencia de varios estados, y que sobre todo que ha ido creciendo, y donde, bueno, no hemos tenido la fortuna de nacer, de crecer y desarrollarnos, así que pues muy contenta, muy emocionada con esa canción, muchas felicidades, y a la producción también, porque el video quedó muy bonito. Pues qué halago, gracias por esas palabras, Brenda. Y bueno, pues dicho esto, bueno, pues te toca precisamente ser la presidenta municipal de Nanchital, sin lugar a duda el llegar a ser alcalde de cualquier municipio, sea grande, sea pequeño, representa todo un reto, Brenda. ¿Qué ha sido para ti estos años que llevas al frente de la alcaldía? Sí, ha sido un reto bastante grande, una responsabilidad también que no me imaginaba lo que era, yo creo que la magnitud, pero ha sido una gran experiencia, una gran experiencia de crecimiento, tanto profesional, humano, y sobre todo que me ha permitido dejar un granito de arena a través del trabajo en nuestro municipio. Es un reto que día a día va creciendo, que día a día va cambiando, porque las necesidades van cambiando, pero sin lugar a dudas lo hemos hecho, como decía tu frase del inicio, con mucho amor y con mucho gusto, porque si no hacemos las cosas con amor, pues no estamos haciendo nada. Entonces estamos muy empeñados en que este trabajo, pues, hacer las cosas bien hechas, hacerlas bien para poder trascender, y para poder seguir ahí con mucho orgullo en nuestro pedacito de tierra donde nos tocó estar y donde vamos a seguir trabajando. Entonces, muy contenta, pero sí con una gran responsabilidad. Creo que he crecido mucho como profesional, como ser humano y como ciudadana también, porque a veces como ciudadano no nos cae el 20 de muchas acciones, y ya como autoridad municipal reconocemos también que como ciudadanos somos la primera responsabilidad que tenemos, y pues eso es lo que hemos ido creciendo bastante. Alcaldesa, ¿qué le ha faltado a Lanchital? Aparte de los recursos, de más recursos, este, ¿qué nos ha faltado? Mucha cultura, mucha educación como ciudadanos. Este, tenemos un tema ahí de lo que es limpia pública, que hemos estado batallando bastante, entonces yo creo que este, que nos hace falta como ciudadanos unirnos para trabajar con el mismo fin. Es muy fácil el decir qué queremos, qué deseamos, todos queremos un mejor municipio, todos queremos que nuestro municipio crezca, que mejore, que se vea bonito, pero no ponemos como ciudadanos ese apoyo con la autoridad municipal. Entonces yo creo que nos ha faltado el que haya ciudadanos más comprometidos, y que sobre todo que podamos transmitirle eso a los grandes, porque curiosamente con los niños hemos encontrado que en ellos sí hay mayor apoyo, y que son a los que podemos todavía educar, ya como adultos a veces somos un poquito más renuentes a los cambios. Entonces yo creo que Nanchitala, eso es lo que nos ha faltado ahorita, y que esperemos que podamos crecer también en eso. Por lo general, los municipios, los ayuntamientos se mueven entre lo deseable y lo posible, y esto depende mucho de los presupuestos. A los alcaldes, no solamente de Veracruz, Azucena, sino de todo el país, pues les ha tocado una etapa en estos años, en este sexenio, muy complicada porque ha habido factores que no dependen directamente de los ayuntamientos, que han generado que los presupuestos sean recortados a nivel federal, sobre todo, aquí hemos comentado mucho el tema de la caída del precio del petróleo, que decíamos, ni fue un mérito en los tiempos de Fox, que el petróleo cuando hubiera el barril arriba de 100 dólares, y que tenían un excedente importantísimo, se calculaba, por ejemplo, el precio del barril para el presupuesto de X año, se calculaba en 70 dólares, y el precio llegaba a los 100, hasta rebasaba los 100 dólares, y ahí tenía el presidente un excedente de 30 dólares por barril, que en muchos casos no supimos ni a dónde fue a parar. Tampoco es culpa de la actual administración que el precio del barril se haya desplomado, pero lo cierto es que esto impactó en los presupuestos que ya estaban calculados en determinado tope, y tuvieron que ser recortados, esto obviamente impacta a los ayuntamientos. Brenda, ¿cómo hacer más con menos? O cómo cuando menos que no se resienta mucho en la población este tipo de recortes, que muchas veces la gente no lo entiende. O sea, la gente simplemente dice, bueno, hay obra o no hay obra, o hay obras que no se pueden terminar, o que no avanzan como se quisiera, pero esto sin lugar a dudas, pues tiene que despertar la imaginación, el ingenio, la inteligencia de quienes gobiernan. Sí, nos ha pegado bastante, la verdad que sí es un tema muy interesante lo que comentas y que estás explicando tan detalladamente y muy bien. Muchas veces no sabemos todo lo que resiente el municipio. Yo creo que aquí nos hemos enfocado a ver qué necesita la ciudadanía y qué necesita el municipio para poder dar los servicios básicos, integrales, y que sobre todo nos ayuden a seguir creciendo, porque pues eso no va a ser la limitante para poder darle a la gente lo que nos está pidiendo. Entonces, sí nos ha afectado mucho, pero no hemos dejado de trabajar. Yo creo que aquí, y lo digo con mucho orgullo, que no llevamos generando deuda y hemos entregado obras. Tal vez, le digo a la ciudadanía que a veces son un poquito lentas, pero bueno, son obras que están quedando permanentes y que no le estamos generando ninguna deuda al ayuntamiento, sino que estamos tratando de ir saneando las finanzas que tiene el ayuntamiento, las deudas que tiene, pero vamos trabajando en ello. Aquí nos hemos enfocado mucho a lo deportivo, a la salud, a fomentar áreas deportivas, a rescatar espacios públicos, y lo hemos ido haciendo, pues ahí viendo con el presupuesto lo que nos permiten etiquetar y lo que hemos podido generar con ingreso propio, con el pago del predial, con lo que podemos hacer. Entonces, es la manera en que vamos haciéndolo y tratamos de explicarle a la ciudadanía, porque es muy difícil, la verdad, que entiendan que a veces no hay el recurso, que no es culpa, pues, ni de los ayuntamientos, de que no nos lleguen ese recurso que en algún momento fue etiquetado, pero no termina de bajar. Entonces, es ahí donde nosotros nos vemos con esa gran dificultad y que no es prioritario de Nanchital. Sabemos que, al menos en Veracruz, desafortunadamente, en todo el estado nos ha estado sucediendo, pero, pues, es algo contra lo que tenemos que venir trabajando y no podemos quedarnos sentados esperando a que también todo venga de lo que podamos gestionar a nivel federal, sino también de lo que podemos generar de recursos por parte del propio municipio. Y en ese sentido, bueno, la federación dice que envía al estado para integrar a los ayuntamientos y resulta que no baja finalmente el recurso. Hay algunos ayuntamientos que hoy, escuchaba yo, van a demandar por el incumplimiento en participaciones 2014, 2015 y, pues, lo que resta de 2016. En ese sentido, Nanchital, ¿qué va a hacer? ¿Ha recibido recursos? ¿No ha recibido? No, tenemos también atraso por ahí en algunos recursos. Este, pues, nosotros de manera permanente, mes con mes, mandamos a finanzas lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos dice, ya se depositó al estado. Nosotros, mes con mes, estamos solicitando que caiga el ayuntamiento. Entonces, tenemos, pues, nuestro respaldo. En donde estamos, este, gestionando, exigiendo que se baje ese recurso y que se le dé a lo que está etiquetado, porque, pues, ya viene etiquetado. No hemos recibido ninguna propuesta o hemos, este, analizado jurídicamente si es, este, se va a recurrir a la demanda. Lo que sí estamos es exigiendo que ese recurso llegue y que se aplique para lo que se etiquetó. Claro, ¿no? ¿Qué es la prioridad? ¿Y cómo están con el aspecto de seguridad, alcaldesa? Allá en Anchital. Digo, aquí en, en Coatzacoalcos, Mina, Cozulacá, que pega, pero allá en Anchital, ¿cómo están? También, desafortunadamente, este, nos está tocando vivir una zona sur bastante difícil. Yo lo he comentado en las reuniones de seguridad que en Anchital está en medio de Coatzacoalcos, de Minatitlán. Entonces, pues, es el paso desafortunadamente obligado de la inseguridad. Eh, somos un municipio pequeño en comparación de Coatzacoalcos y Minatitlán, pero aún así, pues, no estamos exentos de que suceda. Sí hemos reforzado mucho con los vecinos, con las redes vecinales. Hemos tratado de, de meternos con ello para poder blindar un poquito lo que son, este, algunas colonias, algunos fraccionamientos. Pero sí, este, gracias a Dios, no es a medida como se da diariamente acá, pero sí nos ha pegado y es, y es un tema que nos ha estado ocupando mucho, de trabajarlo de la mano con, con la NAVAR, porque ahí pertenecemos al mando único, igual que Coatzacoalcos. Y es algo que a veces también, pues, este, la exigencia es hacia la autoridad municipal. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, pues, coadyuvar y también exigirle a lo que son los navales, porque son los, los que son los responsables directos, ¿no? Pero bueno, pues, este, estamos haciendo lo que a nosotros nos corresponda y también, este, tratando de apoyar por esa parte a, a las corporaciones que pertenece, a las que pertenece el municipio. Presidente, el, el esquema de mando, de mando único, bueno, pues, en el que está incluido Nanchital, es un esquema que prácticamente deja al margen como responsable directo o como mando policíaco, deja al margen al, al, al gobierno municipal. Así es. Alcaldesa y demás cuerpo edilicio. En el sentido, no sé cuál sea tu punto de vista, pero normalmente, y es, y es además, es, es correcto, pues, que el ciudadano le demanda a su autoridad inmediata temas tan sentidos como la seguridad. Pero llega el momento en que, bueno, pues, está, está el, el alcalde como, como el jamón del sándwich en medio, ¿no? Porque ni, ni tiene el mando sobre las fuerzas policíacas, de tal manera que no puede disponer directamente las acciones de seguridad, pero por otro lado tiene la presión ciudadana. El pueblo exige, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, nosotros lo, lo manifestamos, que, eh, al menos Nanchital, la exigencia que tenía yo por parte de la ciudadanía es volver a la policía municipal, porque no veíamos los resultados del, del tiempo que lleva, del proceso que, que estaba llevando el mando único. Son, somos siete municipios los que estamos integrados a esa, a esa, este, ese tipo de, de seguridad. Y la verdad que ahí el, el alcalde, pues, pierde total control porque tenemos que ser, nada más somos intermediarios entre lo que sucede y quién debe de responder. Pero, pues, el ciudadano exige a la autoridad municipal y como tal tenemos que dar la cara. Entonces, sí estamos ahí entre la espada y la pared. Este, tratamos de, o hicimos la propuesta de por qué no regresar a la policía municipal. Este, se nos planteaba ahí que es un proceso, que este, es un acuerdo presidencial, que tenemos que esperar el tiempo que, para lo que fue proyectado, para que nosotros podamos ver los resultados. Pero la realidad es de que la ciudadanía no espera. Y la inseguridad tampoco, al contrario, este, va creciendo y nosotros tenemos que verla, buscar maneras y herramientas para poder aminorarlo. No podemos disponer directamente porque está sucediendo algo y, pues, recurren a la autoridad municipal. Nosotros no tenemos el mando para decirle, en este momento, vayan y, y acudan a tal punto. Tenemos que hacer ante, ¿quién es la cabeza? Triangular. Así es, entonces, este, sí hay burocracia, por así decirlo, en esa parte. Entonces, sí nos, sí nos frena mucho el que a lo mejor se actúe de manera más rápida. Como ciudadana nanchiteca, sí lo digo que, que yo creo que compartimos el que, pues, lo que, los comentarios que, que se hacen, ¿no? En la sociedad, que la policía municipal, pues, había gente arraigada ahí, que tenía su familia y que esos policías, pues, estaban más comprometidos porque eran de nanchital, ¿no? Y los conocíamos, les veíamos la cara. Ahorita la ciudadanía se queja porque, pues, no saben ni quién está del otro lado cuidándolos. Entonces, es un tema bastante, yo creo que ahí, este, complicadito, pero que tenemos que trabajarlo. Tenemos que, que buscar la manera nosotros de, de darle la respuesta a la gente y, sobre todo, de salvaguardar la integridad de las familias, que, que es lo que más, este, nos aqueja, ¿no? Y es para lo que estamos nosotros trabajando diariamente. ¿Estarías de acuerdo tú en que se volviera al esquema anterior, según nos comentas? Nada más que, bueno, a estas alturas, donde ya llevan algunos años, desde los tiempos de Felipe Calderón, el ejército que salió a las calles, hacer una función para la cual no fueron diseñados los cuerpos militares, ni la marina que se incorporó después. Entonces, lo deseable sería que ellos regresaran a sus cuarteles a hacer lo que ellos tienen que hacer, que es otra función totalmente diferente. El problema es que, al menos que veo yo, es la formación de policías profesionales, policías con vocación. Obviamente que regresar a un esquema del mando dependiente de la autoridad municipal tendría que ir aparejado, no sé si usted es de acuerdo, alcaldesa o su cena, aparejado también de la formación de una policía de primer nivel. Claro. Porque de lo contrario caeríamos en el error de que, oye, pues si fulano no encuentra chamba, bueno, pues aunque sea que lo metan de policía, ¿no? Sí, sí, sí. O tiene que ser a la inversa. Sí, tiene que irse profesionalizando todo, ¿no? Y es ahí a donde nos comentan que ese es el mayor reto, el poder profesionalizar ese servicio. Que por ello nos decían que no era recomendable cortar ahorita o desincorporarnos otra vez para volver a la policía municipal, porque ya se llevaba un procedimiento precisamente con esa profesionalización que están exigiendo. Pepe, yo creo que se hubiera aprovechado la capacidad que tenían el profesionalismo de muchos policías, que conformaran las policías municipales. Digo, no todos eran corruptos, no todos estaban dentro del crimen organizado, sabían y conocían muy bien, inclusive tenían identificadas las bandas, los sectores. Ahí vemos algunas imágenes de Pepe Arana, de la policía aquí de Coatzacoalco. Hablamos de cuando era la intermunicipal. La intermunicipal, digo, a mi juicio no hacía muy mal su papel. Yo creo que se debía profesionalizar e incluso se les debió capacitar más, porque el gobierno del estado ha gastado mucho dinero en una llamada profesionalización, entre comillas, y subrayado de algunos elementos, pero que vemos que esos elementos, no sé si usted se acuerda, Pepe, han hecho lo que han querido con Veracruz, están más vinculados a la delincuencia, están prácticamente entregados a servir a otros grupos, menos precisamente a los ciudadanos. Y digo, hablan de profesionalizar, pero en realidad ese recurso que supuestamente se ha invertido, no se ve plasmado, no se ve, digo, vamos, ni siquiera el reconocimiento de la ciudadanía, por el contrario, muchas quejas, muchas denuncias sobre malas actuaciones. No por nada, pues, hay policías que han sido asesinados por sus vínculos con la delincuencia. Por ejemplo, en Huatusco se reportan desapariciones en la zona Veracruz-Muca del Río. En diferentes municipios, entonces, bueno, eso nos lleva a pensar, y yo estoy de acuerdo, con que podría regresarse al esquema de la policía intermunicipal, aprovechando a muchos policías que hoy, bueno, pues hoy están fuera de eso, algunos, pues, muy entregados a su trabajo, eran muy profesionales, se hubiera aprovechado su experiencia, ir saliendo poco a poco de ese esquema sin llegar, como lo hicieron las autoridades, al mando único, cuando en realidad, pues, no era, yo siento, el procedimiento. Hay gente que es rescatable, ¿no? Digo, no podemos decir que porque se vino a borrar de un plumazo el mando intermunicipal, todos los elementos estaban contaminados. Claro, no, no, definitivamente aquí, este, como comenta Azucena, yo creo que hay también ese compromiso, ¿no? Compromiso, hay gente que podemos invertirle mucho en profesionalización, pero también tenemos que saber que son gente leal, gente que está comprometida con una sociedad. Entonces, este, yo creo que hay gente muy rescatable. Aquí es, es, este, pues, esperar que nos den el banderazo para ver cuál sería la línea a seguir, y si vamos a seguir bajo ese mismo rubro, yo creo que también ellos han ido, han ido cambiando, el mando único ha ido cambiando ante las necesidades que luego como alcaldes hemos nosotros expuesto de las quejas ciudadanas, porque en eso sí tienen la instrucción de trabajarlo de la mano con las autoridades, y hay veces que van, van cambiando, modificando muchas actitudes, entonces, el detalle es que nos los cambian cada tres meses, están de manera, no son elementos con los que estemos trabajando todo un año o toda la administración, sino que los van cambiando de manera muy seguida. Entonces, este, eso nos impide a veces el que si ya tenemos trabajo con gente, en verdad, de valor, este, comprometida y que, y profesional en esto, pues a veces nos los cambian y mandan elementos nuevos que no sabemos cómo están. Sí, las rotaciones tienen un sentido, ¿no? El argumento es que de pronto se van generando compromisos o se va, se va cayendo en tentaciones y ya cuando tardan mucho tiempo en un lugar, bueno, pues ya están a veces coludidos, ese es el argumento que dan para... Bueno, yo no he estado mucho de acuerdo con estos de mando único, digo, por nada las agresiones que hay siempre, desapariciones forzadas, porque creen que deteniendo a la persona o a la víctima para sacarle alguna información hasta matándola, digo, hay muchos casos que se han presentado casi en todo Veracruz, digo, aquí en Mina, en Coaxa hubo muchos casos donde la gente denunciaba la mala actuación de los integrantes del mando único. Miembros del sector naval, integrantes como policías, cuando no estaban recibiendo una capacitación como tal, yo creo que ahí se hubiera aprovechado, no se ha capacitado. A los navales se les tenía incluso un poquito más de confianza que a los militares, a los soldados, se decía que la policía naval era la más efectiva, la menos corruptible, pero bueno, pues hay cosas que conforme, dicen que tanto va al cántaro al agua que hasta que se rompe, ¿no? Pero... Que hubiera haber pasado eso. Pero ante la situación que estamos viviendo, digo, en estos municipios de la zona sur, yo creo que ya no podemos estar improvisando, ni viendo a ver qué policía me va a caer bien o qué policía va a hacer bien su papel. Bueno, yo creo, ¿no? Se ha gastado mucho, pero que se vean los beneficios para la población. Bueno, interesante el tema de la seguridad. Vamos a ir al primer y único corte de este programa. Regresamos con otros temas también interesantes que tienen que ver con el municipio de Nachital y con nuestra bien invitada, la alcaldesa Brenda Ester Manzanilla Rico. Regresamos, no nos cambie. Regresamos, no nos cambie. Regresamos, no nos cambie. Pintalaria y Puyanguera, Nanchita, no te cambiaría por nada. Nanchita, eres tierra de migrantes, ahora tu Dios. Nanchita, al unísono sus voces, así mejor. Nanchita, al unísono sus voces, así mejor. ¿Te gusta estar informado de lo que pasa en la sociedad y en la política? En la revista Estilos encontrarás entrevistas, reportajes, festivales, aniversarios, recetas, municipios y autoridades. Estilos La revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad. La revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad. La revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad. Elaborado con la planta de citronela. 100% natural y ecológico. No venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con citronela plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con citronela plus. Oximedican, oxigenación en cámara hiperbárica, pie diabético, úlceras varicosas, varices, derrame cerebral, migraña, fatiga crónica, quemaduras, parálisis cerebral y facial, Alzheimer, Parkinson. Visítanos en Álvaro Obregón 115, Colonia Frutos de la Revolución, Coatzacoalcos, Veracruz. Haga su cita ya. No deje pasar más tiempo. A los teléfonos. 921-109-78-18 y 921-11-593-17. Oximedican, Centro de Medicina Hiperbárica. Salud con calidad. ¿Te gusta estar informado de lo que pasa en la sociedad y en la política? En la revista Estilos encontrarás entrevistas, reportajes, festivales, aniversarios, recetas, municipios y autoridades. Estilos, la revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad. Ya estamos de regreso en su programa Punto de Opinión. Agradecemos la gentileza de que continúen con nosotros en esta noche de lunes 27 de junio 2016. Está con nosotros la alcaldesa de Nanchital, licenciada Brenda Ester Manzangiarrico. Bueno, pues hemos estado hablando de diversos temas, pero también hay algunos temas interesantes que platicar. Vamos a aprovechar estos minutos, alcaldesa. Por ahí, bueno, se soltó un rumor precisamente en plenas campañas electorales en relación al campo deportivo Francisco R. Gómez, que es un campo emblemático, histórico en Nanchital. Ha sido sede de grandes equipos de béisbol, de fútbol profesional. Y bueno, por ahí a alguien se le ocurrió en redes sociales, en plena campaña electoral, decir que el campo deportivo estaba en venta. Y bueno, pues ante la veda, la autoridad pues también estaba limitada para seguir a hablar de algunos temas. Creo que eso ya se disipó, ¿no? Porque hace un par de semanas echó a andar un programa ahí de remodelación del campo deportivo, entre otras actividades que ya se pueden publicitar, ¿no? Sí, yo creo que a veces los tiempos electorales nos limitan mucho. Y bueno, por respeto y para evitar cualquier otro tipo de situaciones, pues no aclaramos en su momento esto que era una real mentira. Era una mentira. Yo creo que buscaron el espacio de la veda electoral para empezar a atacar a través del trabajo que viene haciendo el gobierno municipal, que venimos haciendo. Y ese campo pues hace, terminando la veda electoral, declaramos ya no se vende y sobre todo que le entramos con la rehabilitación. Ya teníamos nosotros desde antes de la veda electoral, veníamos nosotros gestionando un recurso federal en el Senado de la República y afortunadamente fue autorizado, pero fue autorizado ya en plena veda electoral, ya un poquito antes de ello, sobre la veda electoral. No podíamos nosotros anunciarlo, no podíamos iniciar los trabajos porque se fuera a malinterpretar y decidimos esperar los tiempos que pasaran los tiempos electorales y continuar ya poder publicitar bien este trabajo. Entonces, muy contentas de poder decirle a la ciudadanía ya de frente porque esto creó mucha incertidumbre. Quiero decirles que había visitas de ciudadanos, deportistas que diariamente van a hacer sus ejercicios ahí al campo, de los beisbolistas, de las señoras que hacen ejercicio, porque es el único campo deportivo que está en el centro del municipio y que muy cercano a las primeras familias que están poblando el municipio. Entonces, está muy utilizado. Y les decía, no, no se vende, ¿y por qué no lo dice? No podemos, tengo que ser muy respetuosa de la ley, aunque sean redes sociales, pues tenemos nosotros que esperar los tiempos. Afortunadamente, pues el tiempo llegó, pudimos nosotros declarar que no se vendía, que estábamos, ahorita estamos haciendo ese trabajo de rehabilitación, donde era muy merecido ya el inversión que se le hiciera a ese campo deportivo y sobre todo donde estamos impulsando el beisbol. Independientemente de todas las actividades deportivas que se hagan, este va enfocado al beisbol y que ahora van a poder tener partidos nocturnos, que también esa es otra, es una buena noticia, porque pues también los jugadores decían que con estas temperaturas tan altas que se viven en la zona sur de Veracruz, pues necesitaban también este alumbrado y lo vamos a colocar ahora y próximamente vamos a estar ahí haciendo también eventos nocturnos. Bueno, pues ahí está la respuesta de la alcaldesa ante rumores malintencionados, desde luego, porque algún efecto debió haber surtido esto en plenas campañas electorales. Entonces, alguien de mala fe por ahí dijo, bueno, pues que la autoridad municipal estaba poniendo en venta el campo deportivo, pues hay cuestiones que ni siquiera están a discusión y son, ni quedan a criterio de la autoridad como para deshacerse de algo tan emblemático, pero bueno, pues ahí queda la aclaración. Más allá de que no se vende el campo deportivo, al contrario, se consiguieron recursos federales para poder inyectarlos ahí y poderle dar más funcionalidad a este campo. Así es. Yo he sido muy clara porque hay veces la ciudadanía es muy… hay gente que por ahí muy fácilmente dicen, ya vendieron todas las propiedades que tiene el municipio y al menos en esta administración lo hemos demostrado que ningún espacio, ni área verde, ni espacio municipal se ha vendido o se ha dado a alguien. Aquí al contrario, hemos tratado de rescatarlos, de rehabilitar y con trabajo pues vamos demostrando que no es cierto todos esos rumores que hacen. Sí, y hablando, perdón, o sea, hablando de áreas verdes, ahí en Nechital hay algunas invasiones, digo que la más notoria es la que está en la Plaza de Toros, que son terrenos propiedad de la sección 11, pero en áreas de la reserva territorial no hay ese tipo de situaciones. Municipales no, municipales no, se estaban dando unas en el fraccionamiento San Miguel Arcángel, pero fuimos a delimitar, nosotros delimitamos porque la verdad que no es lo adecuado, ya no estamos, ya ahorita tenemos que crear espacios en donde sean… que estábamos cerca de la rectificación donde hicimos el arroyo Tepeyac, y aquí es en la Universidad Tecnológica, precisamente con la finalidad de poder rescatar las áreas verdes que tiene el municipio, los espacios recreativos, y en cuanto a invasiones en terrenos municipales, no tenemos, son terrenos privados, particulares, que no pertenecen al ayuntamiento, y lo he dicho, que en ningún espacio municipal se va a vender, ni tampoco se va a permitir que lo invadan. Pues qué bueno, ¿no? Bueno, muy bueno. Sobre todo porque las necesidades de vivienda que tienen los municipios, Coatzacoalcos es uno de ellos, pero en Anchital también se ha visto, pues generalmente la gente necesitada, la gente que… o no necesitada, también vemos que luego invaden. Y aprovechan, ¿no? Y aprovechan para hacer su negocio, inclusive comercializar terrenos o zonas de reserva, que no son de ellos. Alcaldesa, ¿cómo van con respecto a algunas gestiones que hizo la Diputación Federal del Isto 11, Coatzacoalcos, con algún presupuesto para Anchital? Tengo entendido que esto sería para la ampliación de la carretera, o en qué rumbo se está… No, este, bueno, ahí tuvimos el apoyo para poder etiquetar recursos, efectivamente, pero los proyectos los hizo el gobierno municipal. Nosotros entregamos los proyectos, y los proyectos son de infraestructura, efectivamente, pero no de la Cuatro Carriles. Este, no se puede etiquetar otra vez en la Cuatro Carriles, porque nosotros ya tenemos etiquetado el Fondo Metropolitano, que es el recurso que falta que nos baje al ayuntamiento, pero ya está etiquetado también por recurso federal, entonces no podíamos sobreetiquetar. Entonces, ahorita esos recursos que se lograron etiquetar a través de la Diputación, metimos proyectos de pavimentación con concreto hidráulico, reencarpetamiento en algunos espacios, también la mayoría son vialidades, también metimos por ahí un área deportiva, entonces estamos en espera también de que llegue, pero pues ya salió, ya está etiquetado para Anchital, son 33 millones, y muy contentos porque, pues es una gran gestión que se hace y se hace en conjunto, porque sin los proyectos que elabora el municipio, pues no se pudiese haber etiquetado también, y con las gestiones que hacen los legisladores, pues como es la obligación. Yo creo que aquí tenemos que hacer nuestro trabajo todos, a cada entidad lo que le corresponda, para trabajar en conjunto en beneficio del pueblo. Bueno, pues para Anchital llegó una obra que es la más importante, incluso en América Latina en los últimos 10 años, que es el complejo petroquímico más moderno de México, Brasken y Desta, generó miles de empleos temporales, ahora ya hay empleos permanentes, alrededor de 900 gentes que operan ya directamente entre la parte administrativa y la de operación, lo que es este complejo. Bueno, pues una derrama económica importante, alcaldesa, pero más allá de esto, por cierto se acaba de inaugurar oficialmente, aunque ya estaba en operaciones, más allá de esto, para Anchital, sobre todo, pues viene una inversión muy fuerte, viene el clúster de empresas privadas también que se va a sentar ahí, que le van a comprar la materia prima a Brasken y Desta, y bueno, pues eso también motiva a que Anchital se prepare con infraestructura para poder atender la demanda de servicios que trae aparejado esto. Alcaldesa, en ese sentido, ¿cómo van? Sí, estamos esperando ansiosamente esa inversión, sin lugar a dudas este gran proyecto que llegó a Anchital nos llegó a cambiar la vida, yo creo que a todos los que habitamos allá, en una primera etapa pues llegaron a ser 15 mil trabajadores durante la construcción y que baje ahorita 800, 900 trabajadores, pues sí nos pegó bastante, pero yo creo que con esta inversión que viene se va a dar esa apertura, esa puerta para que puedan generarse más empleos en el municipio, que es lo que estamos esperando. En Anchital estamos ya creando, pues viendo la forma de que cómo el municipio puede ofertar también esta gran apertura y que bueno, cumpliendo con reglamentos y como debe de ser, puedan venir los inversionistas a ver un punto de referencia y sobre todo una oportunidad en Anchital para seguir invirtiendo. Queremos la generación de empleos, queremos la inversión y yo creo que tenemos que tener esa apertura como autoridad municipal pues para poder brindar los espacios necesarios y sobre todo la situación idónea para que pueda el inversionista confiar en el municipio y venir aquí a invertir. Pues la experiencia con Brasca y Nidesa, por un lado mucha generación de empleos, por otro lado bueno ya la planta operando con mucho menos gente, sin embargo hay una experiencia que deja esto sobre todo a los nanchitecos porque pues por un lado las vialidades principales de acceso a la población pues se deterioraron, se deterioraron, otra vialidad quedó dentro de las instalaciones que era más que una vialidad, una vía de escape porque pues Nanchital está rodeado de complejos petroquímicos. ¿Qué se hizo o qué en su momento la autoridad en turno, qué fue lo que comprometió a esta empresa tan grande para poderle devolver a Nanchital algo o resarcir el daño que se causó a sus vialidades? Tristemente nada, tristemente aquí la… pues entramos en esta administración y hemos venido trabajando sobre puras vialidades, puras vialidades porque fue lo más deteriorado que encontramos, es lo que la ciudadanía más nos demandaba, pero lo que fue la empresa, ellos nos dicen nosotros cumplimos con pagar nuestros impuestos y no es responsabilidad de nosotros, pero la realidad es que toda la maquinaria pesada atravesó el municipio, entonces estaba destrozada nuestra principal arteria que era la cuatro carriles, tuvimos que… Trailes, volteos… No, y… Todo, todo, todo. ¿Y todo el equipo se movieron? Movieron muchísimo equipo, unas piezas… Las torres… Unas torres que pasaron por Nanchital, se tuvieron que hacer incluso algunas modificaciones en algunas rotondas por ahí para que pudieran salir, y la verdad que fue impresionante el movimiento que se hizo, pero también así fue el deterioro que hubo de las vialidades, incluso nosotros ahorita apenas estamos logrando que se terminara el Boulevard López Portillo, porque se tuvo que meter igual con Recurso Federal, pero quedó destrozado después de 40 años, ese boulevard quedó destrozado ya por todo el paso que hubo. Y que allí sí es de concreto hidráulico desde origen, ¿no? Desde origen era de concreto hidráulico, pero pues era nuestra vía de escape, nuestro acceso, y aparte fue el paso obligado de tanto del personal que estuvo trabajando en la construcción, como el paso de todos los elementos para la construcción. Entonces yo creo que ahí sí fue un trabajo muy duro, que a veces decían, no hay obras, no es que sí hay, pero son puras vialidades, porque es lo que nos estaba quejando. Entonces el primer año sí fue un año de mucho trabajo en vialidades, ahorita seguimos buscando mejorarlas, esa vialidad que quedó adentro del complejo, que es nuestra salida de emergencia, está a mitad, al 50%, ya estamos ahorita también exigiendo, porque esa es una carretera estatal. Entonces sí se construyó una vía alterna esa, pero no se ha terminado. No se ha terminado. Esa que estaba, el compromiso era terminarla para entregárnosla, pero sigue siendo carretera estatal, no es parte de, no se lo vendieron a Braskem ni nada, esa es carretera, nada más que tienen que terminarla, ahorita creo que está en manos del gobierno del estado, de la SIOP, que son los que tienen que terminar ese 50%. Alcaldesa, ¿cuánto representa para el gobierno de Nachital en recursos, todo este daño a las vialidades que causó Braskem y de esa? Digo, si bien los señores pagan sus impuestos, está bien, no nos van, no nos hacen un beneficio a nosotros, digo, a su empresa propiamente, pero ¿por qué pagar en este caso los nachitecos, con este pésimo estado en el que quedan las obras, vialidades, las obras carreteras, que inclusive la gente se sigue quejando del mal estado, o de la entrada en Nachital? Sí, yo creo que, pues como toda inversión, yo siempre lo he comentado, no estábamos preparados para esa gran inversión, no sabíamos la magnitud, yo creo, como municipio, de lo que iba a representar la construcción, entonces sí ha sido un gasto muy grande, ha sido prácticamente el trabajo permanente, que hemos hecho en esta administración, que ha sido en pura reparación, en estar gestionando, porque pues no había el recurso municipal, para hacerlo de inmediato, hemos gestionado ante la SCO, ante la SCT, ante este Sedatu, para que por medio de Fondem, y ahorita ya de ese lado logramos, que nos volvieran a reencarpetar la carretera de Cangre, bueno, del Chapo hacia Ananchital, que pudieran terminar ese tramo, pero tenemos muchos espacios, muchas vialidades. Esa es una obra que hizo el gobierno del estado. Sí, esa sí la hizo el gobierno del estado. Yo recorrí hace poco ese tramo, y me sorprendió verlo, porque ya nos habíamos acostumbrado, a los hoyancos ahí, ya los conocíamos. La salida Pollo de Oro, ya sabíamos por dónde. Sí, la pobre gente no podía salir, los taxis no querían entrar, o sea, porque aparte nos enfrentamos, a que ya nadie quiere ir a las comunidades, porque no podían pasar, y ahorita tienen muy bien el acceso, incluso donde pasaban, la López Portillo, y el Boulevard Santa Elena, que también estaba destrozado, ya se logró hacer con concreto hidráulico, gran parte, pero es trabajo que venimos haciendo desde que entramos, y que muchas veces la gente no sabe, la gente dice, ¿por qué no lo arreglan? Pues porque hay procedimientos para hacerlo, hay que estar viajando, para estar gestionando, hay que estar, a veces ya nos ven feo, de que tanto que nos ven que estamos ahí, pero ese es nuestro trabajo. Yo siempre les digo, mi obligación es gestionar, es buscar recursos, pero sí yo creo que nos dejó una gran enseñanza, que si bien es cierto, la inversión siempre es buena, la industria nos va a generar empleos, pero yo creo que como se dieron las condiciones, tal vez si hubiésemos exigido, que no pasaran por ahí, todo este, toda esa maquinaria, sino que agarraran la carretera, o el compromiso de reparar, todo el año. Digo, hay otras inversiones, igualmente de importantes, como la de Braskem, que ha hecho Pemex, que han hecho otras grandes empresas, en el norte del país, y que hay el compromiso moral, digámoslo así, de reparar, digo, generan empleo, inversiones, asientan en una zona, como es Nachital, generando una importante derrama económica, pero también es cierto, que el compromiso de ellos, debe ser reparar, digo, y aquí no hacen ningún favor, ni hay por qué rogarles, yo creo que debe existir. Sí, lo hemos dicho aquí, las grandes empresas, si bien es cierto, bueno, pues llegan a una derrama económica, a generar empleo, pero no vienen pensando, cómo van a favorecer a los lugares, donde llegan a sentarse, eso ya es una función, pues de los tres niveles de gobierno, no te tocó a ti, el momento de las negociaciones, tú llegaste ya, cuando ya casi el complejo se iba a inaugurar, pero este, si yo reitero que es un compromiso de la autoridad municipal, que es el primer contacto con los ciudadanos, si el gobierno estatal o federal, de alguna manera no toman en cuenta la autoridad local, la autoridad debe de, pues debe de exigir, porque al final de cuentas, a la autoridad local le van a exigir los ciudadanos, y como tú decías, yo creo que esto, pues este, nos deja una gran enseñanza, para no hacer, ni permitir lo que no se deba permitir, porque viene ya lo nuevo, que es el clúster de empresas, yo creo que toda esta experiencia, pues te sirve a ti, para saber qué es lo que hay que hacer. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que ya queda el antecedente, y ya que ya ahorita, este, con todo este panorama, que sabemos que va a ser la inversión, si hemos estado viendo, bueno, con qué permisos tienen que hacer, pero cuál va a ser la responsabilidad de ellos, cuál va a ser el compromiso, porque no nada más es dar los permisos, o querer generar para, para el municipio, algún, este, ingreso, ¿no?, por la llegada de las empresas, sino es, qué tanto nos vamos a afectar, y qué tanto pueden proyectar. Sí, porque el pago de, el pago de impuestos, pues es el derecho que tienes, es una obligación, que tiene el que llega a construir, pero eso no, eso no te da patente de corso, para que tú afectes las calles de la ciudad, las carreteras, eso tiene que implicar un compromiso adicional, más allá del pago de impuestos. Por eso decía yo, un compromiso moral, quizá, de que lo puedan hacer, y que lo reparen, digo, pues qué sería para ellos hacer esta reparación, por el contrario, pero bueno, pues muy mal, y tache para Bracken, digo, con todo y la inversión que haya dejado, con todo respeto, ¿no? Yo los invitaba cuando, este, me decían, le digo, bueno, ojalá venga el presidente, pero ojalá lo pasen desde la entrada de Nanchital, le digo, no lo traigan en helicóptero, traigan a los invitados, este, en helicóptero, y no, no pasaron por el municipio, ese día de la inauguración, le digo, sí, efectivamente está en Nanchital, pero no han ido a conocer el municipio, le digo, tienen que conocerlo, el municipio, le decía yo, este, el secretario de energía, ¿no? Sí, esos son de la calle, este, del centro, precisamente cambio de losas, porque pues, esa es la parte del central, este, casi frente a la iglesia y al parque, sí, de algunos de los trabajos que se, que se han estado realizando, porque sin lugar a dudas la principal queja, este, iniciando este gobierno municipal, pues fueron las vialidades, las vialidades, y es por lo que estamos todavía, por ejemplo, la cuatro carriles, que pues tuvimos que hacerla con, con asfalto, ahí está como, en qué condiciones estaba, y ahí ya estaba un poquito, en buen estado, en buen estado, llegó a estar destrozado todo, este, no había ni por dónde pasarle, la verdad, un peligro latente, ahorita ya este, el año pasado se, se tiró asfalto, se trató de arreglar un poco, y bueno, tratamos de estarle dando mantenimiento, para no dejarla caer, pero sin lugar a dudas, no es lo que merecemos, ese no es un acceso, este, el proyecto con fondo metropolitano, es precisamente, con concreto hidráulico, todo el cuatro carriles, hasta el, bueno, hasta donde corresponde, al límite de Nanchital. Esto seguramente se va a aplaudir, cuando sea de concreto hidráulico, que es un material, que dura muchos más años, y no como el asfalto, que bueno, pues se deslava con las lluvias, con las lluvias. Dice el dicho, que obras son amores, y no solo buenos propósitos, es que bueno, que se está trabajando bien, en Nanchital, alcaldesa, algo más, que quisieras agregar, antes de irnos, porque bueno, pues ya, se nos fue el tiempo muy rápido, cuando es uno, no ambiente agradable, se va el tiempo muy rápido. Nada más agradecerles la invitación, que ojalá puedan llegar a transmitir a Nanchital, también, y que puedan sacar imágenes en vivo allá, a mí me da mucho gusto, para mí es un honor, el poder trabajar para mi pueblo, ahora sí para mi municipio, pero sobre todo, dar a conocer a toda la ciudadanía, lo que estamos haciendo, entonces muchísimas gracias, por esta apertura que me dan, y pues ojalá, que podamos seguir platicando, y conversando sobre más obras, que estamos haciendo, y sobre los cambios, no nada más en infraestructura, sino también que hemos buscado, espacios culturales, deportivos, recreativos, para la juventud nanchiteca, nuestros mercados, también que estamos por ahí, haciendo realza, a los mercados, ojalá que puedan visitarnos. Y ojalá que para la próxima visita, podamos tener la noticia, que Verásquez, le dolió por ahí, y que sí iba a ser la reparación, que asumió ese compromiso moral, que dice Susana. Que asumió el compromiso moral, que debe hacer, no digo, en beneficio, y devolviendo un poco a los nanchitecos. Claro que sí, pues ahí están, y van a estar muchos años todavía, Alcaldesa, pues un placer, aquí está la mesa, y el espacio abierto, para futuras ocasiones, ojalá podamos ir a grabar, ahí en Anchital, o transmitir, eso vamos a verlo próximamente, será un alto honor, Susana, pues hemos llegado al final. Gracias, muy buenas noches. A usted que nos vea, nos escucha, muchas gracias, estamos con ustedes, el próximo viernes, a las ocho de la noche, que pasen buenas noches. Como campo petrolero, naciste, un mosaico de culturas, te conforma, y la margen de un gran río, lo que elegiste, para darle a mi pueblo, tu vida y forma, tradiciones oaxaqueñas, son la esencia, siapas vibra, y se sienten sus maripas, son Tabasco y Yucatán, en ti presencia, te saludan, Michoacán y Tamañitas, eres tibio amanecer, en primavera, pregonar de voces, en la alburada, muy gentil, hospitalaria y muy anguera, Nachita, no te cambia de abornada, Nachita, eres tierra de migrante, es ahora tu Dios, Nachita, a los míos, no sucesivamente, sasenemos, Gracias por ver el video.